un saludo tenga todo mi gente buenos días a los que son de día buenas tardes a los que son de tarde y buenas noches a los que son de noche a también buenas madrugadas a los que son de madrugada porque allá en asia ya de madrugada y los que chingan chin los que chingan chan ya están durmiendo pues eso me recordó al maestro candeman bueno aquí vamos aquí vamos con las noticias mi gente espero que al encuentro de este vídeo usted se encuentre bien al igual que su familia llenos de bendiciones y para dios quiera ok vamos a las noticias hoy lo lo tv show te informa que el enano el enano le mandó un mensaje a micha si le mandó un mensaje a micha pero en micha también le respondió a también no como como el enano quería pero o como el enano quisiera no sé si lo decidiera si lo ha escuchado pero le respondió pero no vamos vamos con el enano vamos con el enano porque aquí lo tenemos por aquí sin tanto muela sin tanto una mamá pero la idea me entusita el enero ahora por aquí vengo a responder la mucha la petición que hizo de hacer un evento para improvisar la cueva contra los reggaetonísticos y yo tuve una reunión con nato hoy una reunión con lo tan y entonces nada llegamos a la conclusión que michi primero tiene que ganar escribiendo la guerra a no sabe escribir en un año de reunión y todo de reunión y todo se la están tomando en serio entonces ahora quiero improvisar no primero escribe y entonces podamos que hacemos pero es en mi parte el enani te dice a ti al insurrecto a mola ya cualquiera que se quiera meter por y va yo lo si los reto a improvisar a ser yo te acepto tu propuesta vamos a improvisar pero no vamos a improvisar como tú dices vamos a improvisar con un formato con formato de fms internacional donde hay diferentes rounds y entonces por ejemplo en el primer round te van poniendo palabras cada 10 segundos en el segundo round te van poniendo palabras cada cinco segundos en el tercer round es con una temática donde tú tienes que hablar el minuto el tiempo que te toca tienes que hablar sobre una temática que te va a salir ahí que tú no vas a saber cuál es no vas a poder llevarte a la de tu casa el cuarto round va a ser puede ser también con objetos hay diferentes modalidades y hay un minuto libre también casi donde tú vas a poder improvisar libremente también hay un round que puede ser de cuatro por cuatro cuatro oraciones y cuatro oraciones con esa regla que son las reglas internacionales de la improvisación que son por las rejas la regla que se rigen los improvisadores que compiten es la regla que no vamos a regir nosotros el enano le mete el enano le mete y está puesto está puesto yo sé que está puesto el enano está puesto porque todos los días está está ahí 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 metiendo el pecho no 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 y le mete canta bien canta bien el enano canta bien vamos a ver me da lo mismo donde tú quieras hacerlo nosotros la cueva también contamos con el misionero que es pilar importante lo que es la improvisación internacional me da lo mismo internet podemos hacer una organización por internet podemos hacer una organización en vivo como tú quieras pero con la regla que estamos hablando nosotros con un jurado conocedor y con los pies forzados para que tú puedas demostrar que tú estás improvisando que no es mano para arriba a mi gente mano para arriba a los míos conmigo si el problema conmigo si el lío no 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 eso no oíde así que ya tú sabes yo yo solo contra todos ustedes la cueva dice que tienen que escribir primero porque no han escrito nada que sirva entonces cuando ustedes escriban algo entonces ya después que se termine la guerra de la lírica escrita entonces podemos lo que hacemos con la improvisación pero yo por mi parte como kamikaze yo les acepto el reto a todos ustedes a la vez contra mí hay que ponerse de acuerdo hay que ponerse de acuerdo porque aquí aquí lo que vale la plata no por gusto no por la plata aquí lo que va que crees que el movimiento como es nada más tengo que entrenar una semanita me hago semanita para entrenar y ahí me sirve si me ha dado semana se me da cuatro o no se me da cuatro los pies danse mío ahí está el enano ya el enano ya ya está metiendo ya su sus reglas no las reglas internacionales de la improvisación ok está bien vamos a ver qué pasa vamos qué pasa bueno bueno espérate porque micha el micha respondió respondió directamente para el enano él dijo evidente mándenle en esto el enano que para que él sepa cómo es la vuelta y yo cogí y por aquí por aquí te lo traigo claro que sí el micha le manda un mensaje al enano vamos allá mi gente alguien me le puede decir alguien por favor me le puede decir al de blanca nieve que él no está invitado él no está en la lista de los invitados no aparece y no se está hablando con él no 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 sé cómo puedo hacerlo caballero por de hl una paloma mensajera quien me le puede dar el mensaje de que no tiene nada que ver con lo que está pasando tú dices mí hay que darle espacio que el tipo bueno el tipo bueno el tipo bueno pero bueno es que el michael está concentrado en algo en algo que ya ya el michael soltó a silvito y lo que quiere esto es que están esperando se está están ustedes vieron ven han visto a los perros cuando van a fijarse que tanto alto por aquí y el michael por allá y entonces ya tú sabes están esperando que alguien diga arriba vamos seguimos no espera espera que te llamen para que tú tiras tu pasillo no no te metas que tú no hace días te veo en eso ahí 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 yo no sé de dónde tú saliste no sé que tú no sé hacer te lo juro no por nada ni nada con más respeto lindo pero yo te veo ahí 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 yo no sé no sé hacer quien te invitó a ti usted lo que tiene depresión creativa y desesperación musical ok a dios no te conoce nadie no 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 le quieren dar no le quieren darle espacio al enano bueno pero bueno coño el enano bueno el enano se va a tener que mantener tirando igual porque así así es el negocio no no el enano va a tener que seguir tirando porque coño hasta que le hagan caso pero bueno yo vi una algo algo entre el enano y molano que se estaban diciendo sus cositas yo lo vi y yo pienso que por ahí se va a ir la vuelta no el enano va a tener que coger otra vez la vuelta de molano sí porque me echan me echa en mi vista para otra liga entonces hoy mi gente que vamos a qué pasa yo estoy esperando que se forme la tiradera porque todavía falta el mecha va a soltar la canción de la vida de de aldo y aldo también dice que va a soltar la canción de la vida del mecha bueno que se van a ver candela bien hoy para pasando a otra noticia hoy aquí los jueves por una foto que esto 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 está sucediendo tremendo lío estamos concentrados en en lo de micha y en lo de y en lo de la cueva o no y esto que vola esto esto esta gente que agosto 27 dos festivales de reparto el mismo día si esta gente está enfajado clarita la magnífica y el rey chocolate está enfajado y cada uno va a ser un festival de reparto yo no sé qué es lo que pasó no estoy informado porque estoy en el lío de la tiradera de de aldo bueno de la aldea de la cueva contra molano music y aquí aquí esto es otra guerra que está dura está dura el king chocolate y clarita la magnífica yo no sé ojalá ahí se resuelva porque yo no sé alguien va a alguien va a sufrir ahí alguien va a perder dinero yo no sé bueno mi gente ustedes saben ustedes saben es lo lo tv show quien te habla te explica te informa siempre siempre estoy aquí para informarte de lo bueno lo malo del chisme a otra cosa a otra cosa la gente los seguidores de la cueva coño me están me están diciendo hasta comunista a mí sin conocerme sin saber mi trayectoria me están diciendo comunista el otro un comunista porque si yo no yo no estoy apoyando a nadie yo solamente estoy llevándote la noticia mi gente que pasa que pasa es que me vuelva a decir comunista voy a cogerle el nombre y se lo voy a publicar en la prensa para que sepa oye mi gente es lo lo tv show quien te habla te explica y te informa suscríbete a mi canal dale a la campanita para que les lleguen las notificaciones también el super like para que youtube detente y le envíe estos vídeos a más personas ustedes los mejores gracias por conectarse conmigo bendiciones para usted y su familia nos fuimos y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.